... El próximo domingo se celebra el Día Universal de los Derechos de la Infancia... ...un momento clave en el que los diferentes colectivos de la sociedad... ...se reúnen para reivindicar los derechos de los niños. El Colegio Vicente Alessandre se ha unido a esta celebración... ...con la organización de una carrera solidaria... ...lo explica Faro TV, la directora del centro. Pues hoy vamos a celebrar una carrera solidaria por la infancia... ...ya que el día 20 de noviembre es el Día de los Derechos de la Infancia... ...y bueno pues ya es habitual reunirnos con las familias... ...para hacer una carrera simbólica... ...tenemos un lema este año, hemos puesto un lema... ...soy solidario, yo doy... ...y cada alumno trae un litro de leche... ...que será destinado a banco de alimentos... ...después los alumnos pues leen unos derechos... ...pues reivindicando a los mayores... ...que se cumplan y se defiendan los derechos de la infancia... ...y las familias colaboran con los niños en la carrera... ...también invitamos a los mayores del inserso... ...un pequeño grupo... ...y hacemos pues un día especial". ...alumnos, docentes, padres y madres y el centro del mayor... ...han participado en esta concurrida y emotiva carrera. ...y si alguien puede contarme... ...porque está ahí todo el cole aquí para correr... ...por la carrera solidaria... ...ah, que una carrera solidaria... ...del día del niño... ...del día de la infancia... ...del día de la infancia... ...antes del comienzo de la actividad... ...se han reivindicado los derechos de la infancia... ...y la lucha social por llegar a la igualdad... ...por la infancia... ...para celebrar el día 20 de noviembre... ...antes de comenzar... ...quiero... ...agradecer... ...la presencia de los mayores del inserso... ...y por supuesto... ...todas las familias del alumnado que nos acompañan... ...vamos a darle un aplauso... ...hoy vamos a celebrar... ...que los niños deben tener unos derechos... ...los adultos tenemos que velar... ...porque se cumplan... ...e intentar hacer que el mundo sea mejor... ...sabemos que hoy en día existen muchos niños y niñas... ...que ven vulnerados sus derechos... ...nuestros niños nos los van a recordar ahora... ...tengo de ellas... ...y educaciones... ...también es sentirme y asumar por dos... ...yo quiero vivir con mi familia... ...que me piden... ...que me alimenten... ...y sobre todo si me quieran... ...y tú... ...yo también... Más de 300 personas se han unido en el Polideportivo de Manzanera... ...para correr por los derechos de la infancia... ...por una educación de calidad... ...el derecho a una nutrición digna... ...y a la erradicación total de la pobreza... ...para que las instituciones velen por su bienestar y amparo. ... ...y a todos los niños se han 블� Gracias por ver el video.